Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México. El programa aquí en el canal donde semana tras semana repasamos, evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones de la cartelera mexicana y de paso otras cuantas tablas más, incluido el famoso flashback. Si se golpearon la cabeza o si parpadearon y creen que la semana pasada no hubo show, pues estarían en todo lo correcto, no les está dando amnesia, no se preocupen. La semana pasada no hicimos show, no hubo en sí muchos cambios muy drásticos ni situaciones que hubiera sido relevante mencionar y cualquiera de ellas pues trataré de enmendarla o re-mencionarla en esta semana. Hubo cuantos estrenos, claro la semana pasada hubo estrenos y hoy también hubo estrenos, pero en cuestión de números generales no hubo movimientos muy muy grandes y repito, cualquier cosa o detalle lo recapitularemos en esta semana. Como será, por ejemplo, en la sección flashback, como ya lo mencionaba, arrancamos, arrancamos viajando al pasado, montamos la máquina del tiempo a un fin de semana como este, pero del 2011, un 26 de agosto, pero del 2011. Vamos a ver qué películas estrenaron, pero incluso antes de verlas de esta semana, vamos a ver las de la semana que no hice show, que fue el 19 de agosto. El 19 de agosto se estrenaron estas dos joyas, estos dos clásicos del cine, Crazy Stupid Love y Mother's Day, que si nunca la vieron, se las recomiendo. Sí, son de estómago fuerte y sobre todo si se sienten capaz de tolerar el horror visceral, sombrío y desesperanzador de los dos tempranos 2000s. Pero esta semana, el 26 de agosto, se estrenaron películas más light, bueno, una de ellas, más light. La otra nunca la he visto, la que nunca he visto es The Whistleblower o El Soplón o La Soplona. No sé si La Soplona del título sea Rachel Weisz, pero ya es la que sale del póster. The Whistleblower o La Verdad Oculta de Larisa Kondraki, que es la única película que me parece que ha dicho esta directora. He dirigido muchos episodios para televisión, pero me parece que en cine o en película es lo único que ha hecho. Pues bueno, ahí está The Whistleblower, La Verdad Oculta, pero por otro lado tenemos a un señor, este señor que sigue siendo relevante ahora, porque hasta en la sopa lo vemos, ¿no? Desde que se asoció con Disney, ya vemos su fantasma por todos lados, tanto frente a la cámara como detrás de ella. Tenemos a Jon Favreau y sus vaqueros contra Aliens, Aliens en Cowboys, Cowboys en Aliens. Por aquellos tiempos salía esta movie bastante, está bien, está bien, está pasable. No sé, no recuerdo en su tiempo cómo le fue con la crítica, pero creo que es una movie bastante, como dicen por ahí, dominguera. Pero ahora sí, vámonos de inmediato al pasado fin de semana. ¿Cuáles fueron las 10 movies que se estrenaron este fin? Solo para recapitular, la semana pasada se estrenaron Paw Patrol, Reminiscence de Lisa Joy y la película mexicana Ni Tuyo Ni Mía. Así que hoy las vamos a mencionar otra vez, pero ya no como estrenos. Solo mencionar que estas tres películas se estrenaron la semana pasada. Estas semanas se estrenan otras dos películas y ya hablaremos de ellas en un instante. Pero primero vamos a comenzar con la película que desciende al décimo lugar del 7, que estrenó la semana pasada. Ahora descendió hasta el número 10 apenas en su segunda semana, que es La Mexicana Ni Tuyo Ni Mía. Ahorita también hablaremos un poco de ella cuando hablemos de la tabla, la tabla del cine nacional. Número 9, descendiendo un peldaño, tenemos Jungle Cruise. Jungle Cruise cae del 8 al 9 en su quinta semana. Esta película es de Disney, pues bueno, desciende del 8 al 9. Número 8, cayendo dos posiciones. Del 6 que estrenó la semana pasada, ahora cayó al 8. Tenemos Reminiscence o Reminiscencia. Ya mencionaba de Lisa Joy con Rebecca Ferguson y Hugh Jackman, me parece que sale por ahí. Esta movie es de Warner Bros. Y es de los pocos no-hits de Warner. Warner nos ha tenido acostumbrados a estrenar sus movies en los primeros lugares. Pues bueno, esta movie debutó en sexto y ahora ya cayó hasta el octavo lugar en apenas su segunda semana. Otra película que está en su tercera semana de Sony Pictures. Tenemos Don't Breathe, No Respires. Segunda parte cayó del 5 al número 7. El primer estreno, el primer estreno de dos, es la película coproducción España o algo Inglaterra. Me parece una coproducción entre varios países europeos. No sé si hay por ahí también dinero americano. Asalto a la Casa de la Moneda, incluso ese es un nombre real. No es una traducción literal. Acá le pusieron en Estados Unidos The Way Down o Way Down o algo así. Asalto a la Casa de Moneda es la película que estrenó en sexto lugar. Película española. No habíamos tenido un cine español este año, me parece. Hemos tenido hasta de Rusia y de Noruega. Y no sé, de Bratislava. Pero no habíamos tenido nada de España. De la madre España, pues ya no tenemos cine. Número 5, hablando de España, aunque ya de una España, de una nueva España. México otra vez un rescate de huevitos. El rescate de huevitos. Este descendió del número 4 al número 5. Esta tiene tres semanas de videocine. Y cayó del 4 al 5. Otra que también cayó del 3 al 4. Tenemos The Suicide Squad. El Escuadrón Suicida 2. Cae una posición en su cuarta semana. Un mes que tiene en cartelera. Y cae al número 4. Esta es de Warner Bros. Pictures. Para darle paso al segundo y último estreno que hubo este fin de semana. Candyman. Candyman. Seguro en esa canción de Cristina Aguilera. Este, pues bueno. Candyman estrena. El remake, reboot o sequel, lo que sea. Estrenó en tercer lugar. De Universal Pictures. Y estrenó con 7.1 millón de pesos. Así que no fue lo suficiente alto para mover la aguja. Ni en los debuts. Ni en el top 10 en general. Ni en el cine de horror. Como saben que hacemos una tabla de cine de horror. Pero bueno. Esta semana no la vamos a repasar. Porque esos 7.1 no movieron la aguja hacia ningún lado. Esta es de Universal. No sé si ya lo dije. Pero lo repito. Y pues pasamos a dos películas que mantienen sus posiciones. El número 2. Free Guy. Free Guy de Disney. Diagonal Fox. Diagonal X Fox. Debuta en segundo lugar. Bueno. ¿Cuál debuta? Se mantiene en segundo lugar. Después de tres semanas. Del mismo modo que Paw Patrol. The Movie. Estos perritos y gatitos curiosos. Pues bueno. Mantienen su primer lugar. En número 1. Claro. Porque si es el primer lugar. Tiene que ser el número 1. Esta es de Paramount Pictures. Esta tiene dos semanas. Y mantiene el liderato. Pero ahora sí. Vamos a hablar de más cosas. Como menciono. Ninguna de las películas que debutaron. Tanto esta semana. Como la semana pasada. Creo que la más alta fue Paw Patrol. Que debutó con 16.9. No fueron lo suficiente. Para este. Crackear. Entre los debuts más altos. Donde sí hubo ligero movimiento. Pero de los más ligeros movimientos. Es en el top 10 doméstico. Estas son las 10 películas. Más taquilleras. En lo que va del 2021. Como se pueden dar cuenta. Suicide Squad. Es la única que incrementa. Un poco a 95.2. Quedándose a punto 2. De alcanzar los 95.4. De The Forever Purge. Probablemente. La supere. En las próximas semanas. No sé si vaya a alcanzar. A The Unholy o no. Pero el punto es que. Seguramente. Brinca. A The Forever Purge. Pero la cosa es que. Las siguientes películas. Del 9 al 1. Todas ya están fuera del top 10. Y todas aseguraron. Por el momento. Algún lugar. En el top 10. Doméstico. Entonces. Pues todas se mantienen. En la misma posición. Que tuvieron las últimas dos semanas. Esto fue también relevante. La semana pasada. Así que. Pues este es el fenómeno. Cada vez. Una película. Tiene que hacer números. Más y más altos. Más cercanos. A los 100 millones de pesos. Para poder hacer un impacto. En esta tabla. Entonces. Estén seguros. Que este top 10. Va a ser. Relativamente el mismo. Durante las próximas semanas. O lo que quede del año. Siempre y cuando. Digo. No hablemos de títulos grandes. Como Shang-Chi. Que ahí viene. O los Eternals. O probablemente. Todo lo que haga Marvel. O yo que sé. James Bond. Etcé. Estas películas. Son las únicas. Que yo creo que ya van a empezar. A dejar impactos. Antes. Durante el principio del año. Pues cualquier película. Lograba estar en esta tabla. Unos cuantos días. Unos cuantos meses. Pero. Cada vez va a ser un fenómeno. Más raro. Y van a tener que debutar. Con este. Números. Más excepcionales. Para poder. Figurar. Ahora sí. En las películas. Más taquilleras del año. Y pues para concluir el show. Para concluir el show. Vamos a hablar de las películas. Nacionales. Vamos a hablar de cómo van. Las 10 películas. Mexicanas. Más taquilleras. En lo que va del 2021. Y pues. La semana pasada. Hubo unos cuantos. Unos cuantos detalles. Que ya no recuerdo. Y que ya no son relevantes mencionar. Esta semana. Es que ni tuyo ni mía. Asciende. Una posición. Al octavo lugar. Con 61. Con 6.1. Perdón. Millones de pesos. Desplazando a cosas imposibles. Un lugar. Con sus 3.9. No porque me enamoro. Se mantiene. En décimo lugar. Que fue el lugar que tuvo la semana pasada. Había una película. Que había desaparecido. La semana pasada. Fue todo lo invisible. Que todo lo invisible. Ya la pueden ver en Netflix. O en Amazon Prime. En una de estas plataformas. Así que desaparece el top 10. Pero ya la pueden ustedes checar. En alguna de estas plataformas. Este de streaming. Y el otro movimiento que se da. Pues todas las demás. Se mantienen igual. Todo el otro movimiento que se da. Es entre rescate de huevitos. Esta sube. De la cuarta posición. La semana pasada. Había estado en cuarto. Ahora sube hasta el número 2. Con sus 38 millones de pesos. Desplazando. Finalmente. Y lo había estado comentando. Todos modos. En los últimos programas. Cuando alguien iba a desplazar a Juega conmigo. Y el exorcismo de Carmen Farías. Al fin llegó. Un rescate de huevitos. Y logró colarse al segundo lugar. Ahora. Logrará empatar. O superar al mesero. El mesero tiene poquito menos del doble. Y el mesero ya no está en cartelera. Entonces los números del mesero. Ya están técnicamente congelados. Así que veremos si rescate. Logra empatar. Igualar. Acercarse al mesero. Y veremos también. En lo que queda del año. Que otra película nacional. Logra. Este. Pues logra hacer. Este tipo de números. Que se acerquen. A las primeras posiciones. De la tabla nacional. Y pues. Con esa información. Con esos detalles. Este. Concluimos el show. De esta semana. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.